La dirección de meteorología anuncia un fin de semana caluroso para todo el territorio nacional. Las posibilidades de lluvias son casi nulas, explicó el pronosticador de turno. Vamos a tener máximas de entre 37, 38 grados en todo este fin de semana. Por ejemplo, el día sábado, para el día de mañana, estamos estimando una máxima de 38 grados para la capital. Igualmente, el día domingo la máxima estaría cerca de los 38 grados centígrados. Esto es para la capital, ¿verdad? Eso quiere decir que en el Chaco seguramente va a estar la máxima alrededor de los 40 grados durante todo este fin de semana. La probabilidad de lluvias para el día de sábado y domingo es muy baja para todo el país, ¿verdad? Recién a partir del lunes es probable que comiencen a caer algunos pequeños chaparrones por algunos puntos del país. El meteorólogo explicó que esta época del año se caracteriza por este tipo de clima que provoca sequía y bajante del río. Sí, generalmente en esta época del año es muy baja la posibilidad de lluvias. Más bien las lluvias se concentran sobre el Brasil, ¿verdad? Con el tema del río realmente es algo preocupante, ¿verdad? Porque aunque de repente no hay pronóstico de lluvias aquí, ¿verdad? Aunque llueva mucho en la zona del Pantanal, igual el río de repente puede recuperar, ¿verdad? Pero en este caso también los pronósticos para la zona del Pantanal, para el territorio brasileño como el boliviano también, ¿verdad? Los pronósticos de lluvias indican también baja probabilidad de lluvia y si es que llueva, va a llover poco, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, es muy difícil que el río por lo menos recupere dentro de este mes de enero.